¡Ale va pa' los compas Brian Rito! ¡Compame el tío Guerrero! ¡Echele compame el chor! ¡Ale va pa' los compas Brian Rito! ¡Sigue aumentando el racimo! Inicio su travesía en el 2017 El palo de este potrillo se acostumbró sin jinete Contrato Salomo Libre a ganarse compromete Su pastor muy indeciso La primera la jugaba El chave lo cuadra chencho Muy atrás se le quedaba Y otorgaron la revancha Pero no la aprovechaba Al chaparro en la cincuenta Dos cuerpos le sacaría A dos de cuadra el recodo El palo les ganaría Cancelaron la revancha El trailero y la chepina ¡Ale va pa' el tío Cancho! ¡Compas Tony, compas Javi! ¡Arriba la perla Chihuahua, señores! ¡Ale va pa' el tío Cancho! El palo pidió revancha El palo pidió revancha Y si se la concedieron Ahí les despejó la duda Ganó el de cuadra rielero Dos veces salió el Johnny Le demostró sus hechuras El águila real volvía Ya tenía una travesura Ahora se quedó con paja Porque aquí fue sin montura El tacón y el chino Antrax También los trae en su historia Su dueño Kevin el golpe Cuida de su trayectoria Los tres hermanos sin ojos Su confianza es muy notoria En el estado de Kansas Está la cuadra rieleros Don Rito es el que lo entrena Kevin reparte el dinero Si hablamos del lomo libre El palo es de los primeros Serían los tres hermanos sin ojos Solo un siempre El palo es de los primeros El hombre no lo entrena Pero si no te lo entrena El hombre no lo entrena No lo entrena Está la cuadra rielere